¡Suscríbete al canal! ¡Tercera! ¡Quita, Izan! ¡Cuarta! ¡Corre! ¡Quinta, quinta, quinta! ¡Que te calles, coño! ¡Que te calles! Daniel, ¿te está gustando lo que estamos grabando? ¡Va! ¡Llega Guzmán! ¡Guzmán, antes, antes! ¡Samuel! ¡Samuel, llega la luz! ¡Llega! ¡Y al fondo subimos cabra! ¡Corte! ¡Esto es un vídeo! ¡Esto es un vídeo! ¡Es tu sueño! ¡No sé qué estás haciendo! ¡Hoy! ¿Qué haces? ¡Jorge, ¿por qué te vas? ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira! ¡Qué diferente es! ¡Ay, tía! ¡Enséñame tu obra de arte! ¡Voy! ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡No, está aquí! ¡Está aquí! Tenemos que hacer una obra de arte ¿Vale? ¡Tú, está aquí! ¡No, está aquí! ¡Y vas poniendo las cartas! ¡A ver, ya jugué! ¡Nadie quiere jugar uno! ¡Yo sí, jugué, jugué! ¡A ver! ¿Por? ¡Mira, te voy a enseñar! ¡Ah! ¡Ah! Voy con Isan Entrando Isan Que miedo me da Vamonos Esto es como Yu Esto es como Yu No es cierto No es cierto Te estás sacando comida de ahí No, no, no No ¿Por qué sacas comida de ahí? No, no, no Me he medo de la risa También tengo una manzana aquí ¿En serio? ¿Dónde está? Por favor por donde quieras Va a ser la noche en vela De la nochees Ven aquí para el enlace De la noche La noche De la noche De la noche ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lida la palma! Conmigo, Alcet, Ester, Izan, Aarón, Álvaro y Jorge. Si es como resguardan al bonito elenco en el combo. O sea, es en serio. Nos acabamos de dar cuenta y tiene la polo. Polo, polo, polo. ¡Chicos, chicos! ¡Dios! ¡Estáis nominados a los MiaoMTV 2019! ¿Quiero que lleguen? ¡Nuestro último día! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Hola! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Eh! ¿Me dejáis un coche? ¡No llores! ¡No llores! ¡Necesitad! Con la gloria Con la gloria No tengo trono ni reina Y nadie que me compre Esos mentiras, yo nunca voy al tuyo Nunca, no me interesa nada Es más pequeño Cumpleaños feliz Te deseamos todos ¿Cuántos cumples vendidos? 25 Mira Mar, ¿por qué no te putas callas cabrón? Bueno, no, mejor vente, vamos a tomarnos un café No, 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 no Ha, 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 ha.